bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a probar un producto mis amigos de emperita me enviaron este paquete bueno amigos este es un helado artesanal pulverizado ustedes saben que yo amo el helado y les he traído varias recetas de helado pero me da mucha curiosidad hacer este tipo de helado así que lado emperita vamos a probarte bueno chicos como pueden ver yo no he abierto el paquete no los he probado así que todo va a ser una reacción pero tengo muchas expectativas bueno vamos a leer las instrucciones porque pues no lo he hecho entonces toca leer para preparar su helado emperita 1 vierta el litro de leche en un recipiente y póngalo a fuego alto hasta hervir 2 a fuego lento vierta el sobre de mezcla lista para preparar de su helado emperita 3 disuelve todo el contenido de sobre en la leche hervida sin dejar de revolver y espere a que hierva nuevamente 4 licúe la mezcla durante dos minutos dejando enfriar 15 minutos 5 porción en la fruta o relleno en cada uno de los 12 moldes 6 vierta la mezcla emperita sobre la fruta o relleno 7 llévelo al congelador durante tres horas 8 desmolde y disfrute de su helado artesanal emperita así que ya sabemos cómo se hace lo único que vamos a necesitar es leche un litro de leche es todo aquí trae todo así que vamos a abrirlo ahora si viene lo chido como pueden ver está sellado el paquete así que vamos a abrirlo unos momentos después ahora aquí y sale la magia amigos vean este relleno con semillitas y todo se ve delicioso viene con los vasitos son 12 vasitos o moldes tiene con 12 se agradece que ya los traiga también viene con sus tapitas y sus paletas aquí también está el polvo mágico no me parece que este chico sea muy listo también trae estas paletas de regalo de verdad muchas gracias éstas si no las comparto bueno ya sacamos todo bueno amantes del helado vamos a comenzar ahora si viene lo chido aquí hay un litro de leche lo que vamos a hacer es ponerlo a fuego alto bueno amigos ya esto está hirviendo ahora bajamos el fuego y le agregamos nuestro polvito mágico bueno hay que esperar que hierva otra vez y listo y a licuar bueno mientras está reposando vamos a agregar nuestro relleno bueno bueno y 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 hora de probar aquí está nuestro heladito una belleza de helado pero vamos a probar a ver qué tal estéticamente muy bonito la caja muy presentable muy bonito todo ok está muy delicioso en serio que me gustó mucho tiene una buena cremosidad está durito porque es una paleta no puede estar tan cremoso porque se va a derretir mucho y no se va a mantener en el palito lo que sí me hubiera gustado es que fuera un poquito más ácido pero esos son gustos personales pero en sí en sí están deliciosos vean estos detalles el relleno el heladito cremoso bueno amigos en la descripción de este vídeo les dejo el link para que se contacten con ellos y les pidan estos fabulosos helados y bueno muchas gracias a mis amigos de emperita por enviarme su producto para probarlo y así que yo me quedo disfrutando mi helado y nos vemos en otra receta